Nos encontramos en el Cerro del Chivo, en Campoy, en San Juan del Urigancho, donde tenemos que informarles que el vehículo que impactó contra la casa de la familia Asencio Domínguez continúa en la vivienda. Lo que queríamos era mostrarles la escena, el lugar donde han sucedido las cosas. Como vemos, este cerro es bastante inclinado y lo que ha motivado es que este chofer, a través de una mala maniobra, impacte contra una vivienda, que pudo ser cualquiera, cualquier vivienda de la zona. Según hemos podido averiguar en la comisaría y los datos que nos han llegado, está este chofer, esta persona, Aurelio, se llama de nombre Aurelio, él tiene 32 papeletas por infracciones graves y muy graves. Fernando Aurelio Chumbimuni Guevara, de 41 años, permanece detenido en la comisaría de Zárate y lo que hemos podido ver en papeles es que él tiene 32 papeletas de infracciones graves, muy graves y algunas muy pocas, leves. Lo que quiere decir que esta persona, desde el 2004, que figura su primera papeleta, ha estado conduciendo indebidamente en nuestra ciudad. Vemos esta combi de color blanco que estaba descendiendo. A muy poca distancia estaba la combi estacionada y bajó la persona a repartir unos jugos de una conocida empresa. Al tomar su vehículo y retirarse del cerro, es que él ha venido en retroceso. Por eso vemos que la parte del conductor queda arriba y la parte posterior del vehículo está dentro de la casa. Este vehículo ha venido descendiendo y según nos han dicho testigos, el vehículo estaba apagado. Y es por eso que cuando ha notado que estaba perdiendo el control, no ha podido frenar. Y es por eso que se ha dado el fuerte impacto rompiendo la pared incluso de la vivienda, que pudo ser cualquiera, cualquiera de la zona. Ese es el peligro en el que se exponen muchos de los vecinos en este lugar y es por eso que incluso ahora no están permitiendo que suban vehículos. Señor, usted es vecino del lugar, usted nos puede decir qué vio. Bueno, en realidad nosotros no hemos... Pero le han contado cómo sucedió. Nos contó cómo sucedió esta cosa porque el vehículo que estaba ahorita en estos momentos ahí dentro de una casa, porque ese había subido en la repartida de sus productos. Y entonces el chofer seguramente se ha olvidado de frenarle y el carro ya cuando regresó ya estaba adentro. O sea, el conductor no venía adentro. El conductor, uno está... El conductor nos ha dicho que había un conductor adentro. Tres personas eran. El ayudante estaba adentro, el conductor estaba afuera, repartieron su producto. El ayudante era el que estaba en la cabina del conductor, el que manejaba el vehículo. Ajá, entonces estaba sacando su producto para que puedan repartir. Y por eso que no ha podido detener. No ha podido frenar. Pues cualquiera se daba cuenta y estaba en una subida. El vehículo por lo menos hubiera estado trancado abajo, ¿no? Y hubiera estado trancado abajo, por lo menos, ¿no? Para la seguridad. Pero este se ha olvidado, pues. Entonces... Eso es lo que le han contado. Lo que nos ha contado. Pero ahorita vemos cómo es lo que ha sucedido. Claro. Y qué pudo suceder en cualquiera de las casas vecinas. Ese es el tema. A cualquiera nos hubiera pasado esto. A cualquiera nos hubiera pasado. Pero esta es la más irresponsabilidad del conductor es lo que ha pasado. ¿Y cómo vecinos están pidiendo más atención? Bueno, nosotros pedimos atención al señor ministro de Vivienda, que nos daba esa facilidad. Vivimos prácticamente con listeras, así. Pero nos debe acordar. También somos peruanos. Como peruanos pedimos que nos colabore y que nos dé, sé que era una ayuda. Gracias, señor. Por esta zona. Muchas gracias. Santa Rosa de Campoio. Sí, de Santa Rosa de Campoio. Es uno de los vecinos de la zona. Lamentablemente, este accidente ha cobrado la vida de dos personas. De Nery Domínguez Domínguez y del pequeño, de cinco años, Jack Brandon Asensio, que es su pequeño hijo. Quienes se encontraban dentro de la casa haciendo las tareas, los deberes de la casa. Y no se imaginaron que un vehículo como este pudiera impactar y rápidamente arrancarles la vida. Nosotros no vamos a acercarnos a la casa debido a que la familia prefiere mantener reserva con el tema. En un momento no se ha cendido, pero ahora quiere que los dejemos a solas. No vamos a insistir. Sin embargo, queríamos informarles de esta situación y del peligro que significa que los choferes con multas de este tipo estén conduciendo en nuestra ciudad. Entonces, mucha atención, sobre todo de las autoridades. Esta es la situación que se presenta en este momento. Todavía están velando las ropas de las dos víctimas que ha cobrado este accidente. Ha sido dada de alta una de las víctimas que estuvo solamente herida, por suerte, que es el hijo mayor de la familia. Se trata de Brian. Es por eso que ya la familia prefiere mantener distancia y no recordar este hecho tan triste. Sin embargo, los vecinos sí querían pedir la atención correspondiente de las autoridades. La información que tenemos desde el Cerro El Chivo, en Camboy, en San Juan de Lurigar.